Los caballeros no tienen memoria ni hablan mal de las mujeres Mejor quedarse callado, disfrutar de sus placeres Total que vas a ganar, si platicas cuantas tienes Las mujeres no tienen edad, no les preguntes por ella No hagas que se sientan mal, pues su belleza es eterna Y las caricias que te dieron, ahora tal vez son ajenas Los gallos se oyen cantar, las gallinas se acaraquean Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas Mi amor lo brinco el corral, de gallineros con dueños Pero nunca caragueó, se murió con su secreto Si te vienen a preguntar, cosas malas de una de ellas Diles que no la conoces, diles que no la recuerdas Los gallos se oyen cantar, las gallinas se acaraquean Los gallos se oyen cantar, las gallinas se acaraquean Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas Mi amor lo brinco el corral, de gallineros con dueños Pero los cacaraqueos, se murió con su secreto Los gallos se oyen cantar, las gallinas se acaraquean Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas